desde la ciudad de Quito, del hermano país del Ecuador. Vamos a hablar del tratamiento artroscópico de la rigidez del codo. Muchas gracias, Bayron, por aceptar nuestra invitación. Luego de tu conferencia vamos a poder hacer una serie de preguntas y respuestas y la recomendación es poder tener los micrófonos apagados. Muchas gracias, Bayron. Muchas gracias a todos los asistentes, a toda la gente que se va conectando. Les pido disculpas por estar en dos cámaras al mismo tiempo, pero por ahí alguna cosa tecnológica en el computador no anda, entonces tuvimos que conectarnos de esta manera. Pero pues lo importante de esta charla es lo que vamos a hablar y lo que se va a presentar, más allá de verme a mí en la pantalla o no, así que pasa a segundo plan. Voy a compartir la pantalla en este momento. Muchas gracias por la invitación. Ahí estamos, ok. Bueno, el día de hoy el tema que queremos abordar es la artroscopía del codo cuando estamos frente a un codo rígido. Este es un tema bastante específico, sin embargo, no nuevo. Miren ustedes que ya en 1931 se publica este artículo en el JVJS, en el cual se hace una artroscopía de codo en 10 cadáveres con un endoscopio de 3 milímetros y se habla de que es un procedimiento factible y que tiene que desarrollarse. Sin embargo, pues claro, tuvieron muchas dificultades para poderlo hacer. Pero miren ustedes que llama muchísimo la atención de que no es realmente una técnica nueva. Ya en esa época hubo una primera descripción publicada. Y actualmente, si nosotros nos ponemos a revisar, nos metemos en PubMed y buscamos artroscopía de codo, hay ya un número importante de artículos. Sin embargo, miren ustedes que es un número no amplio. Bueno, 258 artículos en la actualidad. Entonces, no se compara a otras técnicas artroscópicas que probablemente se han desarrollado a mucha más velocidad. Y esto se ha dado por algunos factores que los vamos a ir comentando. ¿Cuáles son las indicaciones actuales de la artroscopía de codo? Hoy por hoy, mediante artroscopía de codo, hacemos remoción de cuerpos libres, remoción de osteofitos, tratamos la contractura capsular, tratamos la osteocondritis disecante, nos asistimos para fracturas de la coronoides, para fracturas de la cúpula radial, tratamos cuando hay pinzamiento intraarticular, tratamos las artritis séptica, existe manejo de la epicondilitis por vía artroscópica. En algunos sitios se trabaja mucho la inestabilidad, yo particularmente la inestabilidad la sigo manejando de forma abierta, pero en algunos sitios se está haciendo asistido por artroscopia, se está haciendo bursectomías dolecranianas por artroscopía. Entonces, es una técnica que definitivamente está en desarrollo y cada vez con mayor auge. Tiene contraindicaciones como todos los procedimientos quirúrgicos, si nosotros estamos frente a un paciente que tiene una anquilosis, pues probablemente no es un paciente al que le vamos a poder hacer este procedimiento, o alguien que ha sido realizado previamente por trauma o por otra patología, una transposición nerviosa, generalmente del cubital, o una transposición muscular, porque perdemos las referencias anatómicas y pues podemos tener lesiones diatrogénicas, es por eso que en este tipo de pacientes está contraindicado hacer una artroscopia de codo, al igual que si el paciente tiene una curva. Sigue siendo una técnica poco frecuente y esto se da por algunas cosas. Principalmente, yo creo que es miedo y la difícil curva que tiene esta técnica. Hay un artículo bastante interesante publicado en el 2011 por Kim, en el cual él describe que el tiempo quirúrgico disminuye recién a partir de las primeras 15 artroscopias de codo. Pero, ¿cuántas artroscopias de codo hacemos? Ese es el problema, porque no es un procedimiento que nos llega todos los días. En grandes centros en donde hay un importante movimiento de pacientes, normalmente el número de artroscopias al mes van entre 2 y 5 artroscopias al mes, Entonces, para un ortopedista que está en un campo de acción general, el lograr acumular 15 artroscopias de codo para sentirse cómodo y que su curva de aprendizaje fluya, es bastante difícil y va a ser prolongado en el tiempo. De manera personal, al año, más o menos realizo entre 7 y 12 artroscopias de codo. Ese es el número que manejo, siendo yo una persona que recibo referencia de este tipo de patología, porque me dedico a hacer su especialidad. Entonces, realmente, el amasar un número importante de pacientes para hacer artroscopía de codo no es fácil. Existen complicaciones que son poco frecuentes, realmente no es una técnica que tenga una amplia cantidad de complicaciones, más bien son poco frecuentes, pero sí son problemáticas, porque generalmente involucran nervios y eso nos trae un gran problema con nuestros pacientes. Tiene que desarrollarse mucho más la investigación y los estudios que tenemos actualmente siguen siendo limitados. Entonces, como había hablado antes, uno de los factores principales por los cuales esta técnica a veces no es de uso común es por el miedo. Las estructuras nerviosas y vasculares están muy, muy cerca, pero si nosotros hacemos una insuflación de la articulación antes de empezar el procedimiento, esas estructuras se rechazan a una posición bastante cómoda que nos da un margen de libertad y de seguridad para poder trabajar sin mayores complicaciones. Miren ustedes que, por ejemplo, el nervio radial, que está muy cerquita de la cápsula anterior, por donde vamos a estar trabajando todo el tiempo, si nosotros no insuflamos la articulación, está como 4 milímetros. Pero una vez que colocamos ya líquido dentro de la articulación, esa cantidad, esa distancia se aumenta a 11 milímetros. Entonces, ya se vuelve un espacio relativamente seguro donde podemos trabajar. Y esto ocurre con el resto de estructuras importantes. Hay otras estructuras como, por ejemplo, los nervios cutáneos, que básicamente son sensitivos, que ellos iban a estar muy próximos a los portales. Y es por eso que cuando nosotros hacemos los accesos para entrar a la articulación, solamente incidimos piel y ya, en cuanto nos encontramos con el tejido celular subcutáneo, ingresamos de manera roma hacia la articulación para no ocasionar daño. ¿Qué complicaciones tenemos? Hay dos estudios que yo los tomo siempre de referencia porque son como los más importantes. El 1 fue publicado ya en el 2001 por el grupo de Odriscol y el Dr. Murray, con 473 codos. Ellos presentaron un 11% de complicaciones menores. De ellas, la mayoría fueron parálisis transitorias. Y un 0.8% de complicaciones mayores, siendo la más importante la infección. ¿Por qué la infección? Porque la articulación está bastante cerca de la piel. Entonces, eso hace que la infección sea una de las cosas que puede complicar este procedimiento. En el 2014 se publica un nuevo paper con 417 codos, en el cual las complicaciones menores están alrededor del 8.9%, siendo la mayoría de ellas neuropraxias sensoriales transitorias, no motoras, y 4.8% de complicaciones mayores, entre las que se menciona infección. Así que ese es un factor a tomar en cuenta para tener la mayor acuciosidad en evitar que haya contaminación en nuestro paciente, hacer un buen lavado, profilaxis antibiótica, etcétera, etcétera. Y generalmente los portales los cerramos solamente con un punto, pero debería ser un punto que vaya un poquito profundo para evitar que se formen fístulas. Entonces, ¿qué es clave en la artroscopía de codo? Entender la anatomía, hacer un montaje cuidadoso y reproducible, hacer una adecuada realización de portales. El uso de retractores es muy útil para poder alejar las estructuras que pueden estar en peligro de donde estamos trabajando. Y realizar los procedimientos solamente aquellos en los cuales uno ya se sienta seguro. Y con esto quiero decir que el manejo de la artrofibrosis quizá debería estar reservado para un segundo tiempo de nuestro entrenamiento cuando ya fluya esa cirugía como algo habitual. Y entonces ahí sí nos lancemos a hacer este procedimiento porque generalmente cuando nosotros entramos a la articulación en una artrofibrosis tenemos mucho tejido adentro, es difícil la visión, hay que primero crearnos un espacio. Entonces, no es el mejor procedimiento para empezar a hacer este procedimiento. Al paciente lo podemos colocar de tres formas. Lo podemos colocar en supino, en prono o en decúbito lateral. Y cada una de estas tiene sus ventajas y desventajas. El decúbito supino más utilizado en los Estados Unidos en general tiene las ventajas del manejo de la vía aérea por el anestesiólogo, es muy fácil para él. Y hay un buen abordaje del compartimento anterior, pero la desventaja es que se requiere tener un aparato de tracción y que el flujo del agua resbala por la cánula del artroscopio y generalmente se vierte en el artroscopio. Entonces, eso a veces nos complica la visión, se nos nubla un poco. El decúbito prono tiene la gran ventaja de que hay un mejor acceso al compartimiento posterior, es fácil convertir a un procedimiento abierto si tenemos problemas. No se requiere realmente de un soporte porque podemos ponerle al paciente a filo de mesa y nos queda supremamente cómodo. Pero la desventaja es el manejo de la vía aérea para el anestesiólogo. Y un punto medio, que es el que yo prefiero, es hacerlo en decúbito lateral. La ventaja de este es que tiene buen acceso tanto al compartimento anterior como posterior. Es una factible conversión si es que lo requiriéramos a un procedimiento abierto. Y el manejo de la vía aérea definitivamente es más fácil para el anestesiólogo tenerlo de lado que tenerlo boca abajo. La desventaja es que de alguna forma nosotros tenemos que tener un soporte para poder colocar el brazo. Porque si lo tenemos al paciente, y esta es una foto del quirófano en donde yo trabajo, si lo tenemos al paciente en esa posición, pues tenemos que ponerle un soporte para que podamos colocar ahí el torniquete y fijar el brazo. Es útil y en los últimos años trato siempre que hago una artroscopía de codo de utilizar este tipo de torniquetes descartables. ¿Por qué? Porque el torniquete habitual es un torniquete ancho que me quita espacio de trabajo, que al insuflar se retrae un poco la musculatura y eso limita la libre movilidad del codo. En cambio, este tipo de torniquetes que son descartables son mucho más delgaditos, son fáciles de maniobrar, no me estorban durante la cirugía y como en general son procedimientos cortos, los de artroscopía de codo funcionan muy bien. Una vez que estamos ahí, debemos fijar ese brazo para que no se mueva. Miren ustedes aquí que en la fotografía lo hemos fijado con una venda de Cobán para que no se me mueva de lado a lado. Solo lo que necesito tener libre es la flexión, la extensión, pronación y supinación y nada más. Y pasamos a delinear nuestras referencias anatómicas. Entonces, lo que tenemos aquí es la punta del olecranon, las prominencias óseas como el epicóndilo y la epitróclea deben ser marcadas, el trayecto del nervio cubital, lo palpamos por donde está pasando y en esta zona que ustedes están viendo en pantalla, pues ahí se forma un triángulo blando en donde está esa X, es donde nosotros vamos a entrar, a instilar líquido para insuflar la articulación. Se puede instilar solución salina, yo prefiero instilar silocaína con epinefrina porque de esa forma me ayuda un poquito a controlar el sangrado. Normalmente 10 centímetros es suficiente. En codos muy grandes podría ir hasta 15 o 20. Si ustedes revisan la literatura, la mayoría de literatura dice que insuflen 20 CC. Sin embargo, en nuestros codos que no somos pacientes muy grandes, los que tenemos en Latinoamérica, probablemente con 10 centímetros es suficiente. Y delineamos también dónde están las fascias aponeuróticas, dónde está el septum que divide el compartimento anterior del posterior del codo para de esa forma saber por dónde vamos a entrar. Nuestros portales de trabajo van a ser tanto de forma medial como de forma lateral, unos 2 centímetros proximales a estas prominencias óseas del epicóndilo y la epitróclea. Y generalmente tirados un poquito hacia el compartimento anterior, un centímetro más o menos. Nosotros incidimos la piel, entramos con una Kelly recta y Roma hasta encontrar que estamos con el húmero, en contacto con el húmero, nos deslizamos hacia la cortical anterior del húmero y vamos en dirección hacia el centro del codo. Bueno, esa es la forma de abordar la articulación. Es una cuestión de gustos el entrar por medial o lateral. La mayoría de gente entra por medial. Yo, dependiendo de la patología que voy a tratar, a veces entro por uno u otro lado, pero de forma rutinaria casi siempre entro también por medial. Entonces, antes de empezar la artroscopia, tenemos que tener estos insumos, una aguja número 18, una jeringuilla, un marcador dermográfico, una hoja de bisturí 11. El artroscopio, el que hay en todos lados, suele ser de 4 milímetros. Sin embargo, mi recomendación para esta articulación es que sea uno de 2.7 largo, con 30 grados, porque ese es el artroscopio que más cómodo uno se siente dentro de la articulación. Hacerlo con uno de 4 milímetros no les digo que es imposible, pero sí dificulta un poquito porque es algo más grande y más grueso. La barra de intercambio es útil porque esa barra nos va a permitir hacerlo como un separador de las estructuras que no queremos lesionar y nos va a evitar el estar entrando y saliendo, entrando y saliendo de la articulación que hay que evitarlo al máximo. Se necesitan cánulas lisas, cortas, las cuales en el mercado, en los otros países, qué tan factible sea de conseguir. Pero en mi país, conseguir cánulas lisas cortas no es tan fácil. Entonces, la solución que yo le he dado es ocupar muchas veces los trócares pediátricos abdominales sin meter el punzón, lógicamente, sino entrando de manera roma y funcionan perfecto para hacer este tipo de cirugía. Hay que buscar que estas cánulas no tengan flujo lateral porque la distancia que nosotros tenemos entre la cápsula articular y los tejidos blandos es muy poquita. Y si nosotros tenemos una cánula con flujo lateral, probablemente se va a derramar todo ese líquido y va a estar en el intersticio y vamos a tener problemas luego con este paciente. Entonces, la idea es que el flujo sea solamente terminal. Y lo que habíamos hablado de siempre tener a mano una Kelly recta, delgadita, para de esa forma ir debridando la piel y poder ingresar hasta donde está el número. Hacemos los portales, lo que habíamos conversado, los delineamos, los demarcamos y generalmente los portales a utilizar son el antero medial, el antero lateral. Eventualmente, hacemos un portal accesorio proximal medial. Y en el compartimento de atrás, en el compartimento posterior, generalmente utilizamos estos dos, un portero lateral y un transtríceps. Ambos están más o menos a la misma altura, dos centímetros proximales, dos a tres centímetros proximales a la punta del olecrano. Ese es el sitio donde vamos a hacerlos. El uno en el septum, pegado al septum, y el otro, en cambio, transtríceps. Y eventualmente, en algunas patologías particulares, podríamos utilizar el triángulo blando también como una puerta de entrada, principalmente si es que queremos ver la parte posterior del cóndilo. ¿Por qué se presenta rigidez articular en el codo? Esta articulación está muy predispuesta a la rigidez por su alta congruencia articular. Mientras más específica, mientras más variaciones óseas, mientras más montículos tiene una articulación, es más factible que se vuelva rígida. Entonces, es por eso que esta articulación tiene una gran predisposición a la rigidez articular. Y hay una estrecha relación entre el músculo y la cápsula. Ambos están muy pegaditos. El músculo está enseguida. La cápsula es una cápsula gruesa. Entonces, estas condiciones hacen que sea una articulación predispuesta a la rigidez. Hay mucha propensión a fracturas con minutas. Cuando nosotros nos enfrentamos a una fractura de codo, casi siempre son más de un fragmento. Entonces, eso también es un factor predisponente. Y existe una respuesta especial de la cápsula articular al trauma que no está del todo entendida, pero muy pronto esta cápsula se vuelve rígida, se pone gruesa, se vuelve inextensible. Y esto también todavía no sabemos dilucidar por qué ocurre de esta manera en el cópnico. Existen algunos factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, que pueden predisponer a la contractura. Dentro de los factores extrínsecos está la cicatrización que se hace en los tejidos blandos, del músculo y la cápsula, y la presencia de esta complicación antipática que se llama osificación heterotópica. La osificación heterotópica, pues también no muy bien entendida por qué se produce, y a veces hace que nuestro plan quirúrgico cambie, porque la osificación heterotópica generalmente es extraarticular. Entonces, si tenemos un paciente con este tipo de complicaciones, nuestro plan quirúrgico definitivamente va a cambiar. Y entre los factores intrínsecos, pues están las fracturas que son, dejan una articulación incongruente, cuando hay cambios artríticos o cuando hay adherencias intraarticulares que van a predisponer a que ese codo se deje de mover. Y la gran mayoría de las veces existen factores combinados, es decir, tanto intrínsecos como extrínsecos. Siendo así, cuando nosotros tenemos un codo rígido, tenemos dos escenarios principales. Un paciente que tiene una artrosis o un paciente que es postraumático y que después de eso ha presentado su rigidez. Y la evaluación de qué hacer en cada caso debe ser muy particular. Porque miren ustedes este personaje que están viendo en la pantalla, para quienes no lo conocen, pues él es Hauser. Es un chelista croata, muy famoso en la actualidad. Para quienes no lo han oído, escúchenlo, vale la pena oírlo. Y si nosotros tenemos un paciente como él, que vive de mover sus codos, pues probablemente tenemos que tratar de darle el mejor resultado. Y no va a ser lo mismo tratar su codo izquierdo que tratar su codo derecho. Porque, por ejemplo, él para la ejecución de su instrumento, su codo izquierdo necesita mucha flexión, poca extensión, mientras que su codo derecho necesita tener una adecuada extensión y no tanta flexión. Entonces, eso es importante. Saber qué tipo de trabajo desempeña nuestro paciente, cuál es el codo afectado, para según eso tomar la mejor decisión. Otra indicación quirúrgica es la mala respuesta a la fisioterapia. Es decir, si nosotros ya tenemos un paciente que va tres, cuatro meses con un codo rígido y no progresa, y no progresa, y no progresa, pues no lo va a hacer así le tengamos un año en fisioterapia. Ese paciente no va a progresar. Algo está pasando y hay que ayudarle de alguna manera. Y es importante tomar en cuenta el déficit funcional que es percibido por el paciente, porque a nosotros nos puede parecer que un codo con 40 grados de extensión, con menos 40, más bien dicho, de extensión, a lo mejor está relativamente aceptable. No está bien, pero podríamos aceptar. Pero si ese paciente hace un tipo de trabajo específico, o hoy por hoy el uso de la tecnología y todo hace que nuestras articulaciones tengan un cambio de rango de movilidad y que a veces para ciertas actividades debamos exigir más, debe ser oída esa voz del paciente y saber qué es lo que él quiere. Y definitivamente para tomar la decisión de operar un paciente de estos, tiene que ser un paciente motivado, porque la fisioterapia no es fácil, es una fisioterapia dura, tiene que haber una preparación mental y tiene que ser un paciente que está decidido a colaborar con su tratamiento para que las cosas vayan bien. ¿Qué factores ayudan a decidir la técnica? La sintomatología del nervio cubital es una, porque el momento en que nosotros liberamos esa articulación y aumentemos la movilidad, si el paciente previamente tenía una neuropatía cubital, es probable que esa neuropatía progrese mucho. Entonces, en los pacientes que han tenido fracturas, que han sido operados, que han tenido traumatismos, probablemente va a haber adherencias alrededor de ese nervio cubital y es importante valorar cómo se encuentra antes de la cirugía, porque una vez que liberemos y gane movilidad de este paciente, ese nervio va a empezar a dar más problemas. Entonces, si este fuera el caso, hay que hacer un procedimiento combinado. Primero hacemos la aroscopía, hacemos la liberación y luego, de forma abierta, hacemos una liberación del nervio cubital, lo transponemos y a ese paciente le va a ir muy bien. Hay que valorar el grado de congruencia articular, porque si nosotros tenemos una articulación que tiene una pobre congruencia, probablemente ganemos algo haciéndole una liberación, pero a largo plazo no le vamos a ayudar demasiado. Entonces, para esto es importante valorar una tomografía. El codo es una de las articulaciones más difíciles de valorar en una radiografía simple. Entonces, es siempre útil utilizar una tomografía para poder valorar. A veces hay necesidad de retirar implantes, como en ese caso que están viendo ustedes ahí, un paciente que tiene una prótesis de cúpula radial, pues habrá que sacarla definitivamente si es que queremos ganar movilidad. Y la habilidad o no de hacer una artroscopía. Eso también es útil para decidir la técnica, porque no me voy a meter a hacerle artroscópico porque todo mundo dice que es mejor si no la sé hacer. Si no la sé hacer, es preferible hacer una técnica abierta, doble abordaje, hacer un procedimiento convencional y no meternos a hacer una artroscopía mal hecha. Entonces, primero se requiere hacer un entrenamiento para entrar a hacer esta técnica y que nos vaya bien. ¿Qué ventajas tiene el hacerlo artroscopico? Nosotros podemos hacer muchas cosas por artroscopía. Podemos hacer un debridamiento óseo bastante adecuado viendo. Podemos hacer una liberación amplia que es comparable con hacer un doble abordaje abierto. Tiene una mejor visualización, esto es indiscutible. Si nosotros tenemos una magnificación del campo visual, tiene una visualización excelente y respetamos a los tejidos blandos. Entonces, eso ayuda también a que no tengamos complicaciones como una osificación heterotópica. Y podemos ponerle rápido a ese paciente a rehabilitar. Una cosa que no podemos hacerlo si es abierto porque el paciente va a tener dolor e incomodidad, en cambio, con artroscopía rápido lo podemos movilizar. Hay que caracterizar la rigidez, saber si el problema está adelante, está atrás o es un problema mixto. ¿En qué compartimento tenemos la dificultad para mover? Si nosotros tenemos una pérdida de la extensión, tenemos que pensar en estos factores. Hay algo en la cápsula anterior, está contracturada, hay cuerpos libres en el compartimento posterior quizá, y eso está limitando la extensión, como en la radiografía que ustedes están viendo. Hay osteofitosis en la fosa olecraniana, la punta del olecranon está muy grande, eso está bloqueando, hay un osteofito ahí. Existe pinzamiento posteromedial, todos esos son factores que tenemos que tomar en cuenta para saber en dónde está el problema en la pérdida de extensión. Si tenemos pérdida de flexión, en cambio hay que pensar qué problema hay en la cápsula posterior, cómo está el ligamento posteromedial, la punta de la corona, hay cuerpos libres adelante, hay adherencias del tríceps y por eso no está permitiendo que la articulación se mueva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer durante la artroscopía? Aquí están ustedes viendo una artroscopía de un codo izquierdo, lo que tienen al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, de su pantalla es la punta de la corona y lo que están viendo a su izquierda es la cápsula articular, entonces hemos entrado con un shaver, estamos comiendo la cápsula, esto hay que hacerlo de manera muy delicada, es preferible no poner succión en el shaver porque si no pues empieza a chupar todo y pueden en un minuto llevarse el nervio radial, entonces hay que hacerlo con mucha delicadeza, con pausa, este es un procedimiento rápido pero en el que hay que ir despacio porque de esa forma nos evitamos complicaciones. entonces lo primero que tenemos que hacer es tener un espacio de trabajo porque generalmente en la atrofibrosis entramos y tenemos gran cantidad de tejido, poco a poco tenemos que ir abriéndonos un espacio de trabajo, hay que remover los osteofitos, los cuerpos libres que pudiéramos tener y hacer la capsulotomía. En la imagen que estaba en la parte inferior hemos terminado ya con la capsulotomía de ese lado, luego cambiamos la cámara al otro portal y lo que están viendo ahí en cambio es la cúpula radial en inferior, el cóndilo en superior y la cápsula articular anterior de ese lado, del lado externo. Entonces estamos terminando de hacer la capsulotomía que se la puede hacer con pinzas básquet, se la puede hacer con shaver, eso ya es un tema de cómo se sienta cómodo cada uno. Lo que sí es importante es siempre dejar una brecha en la cápsula de al menos de uno o dos centímetros para que no se vuelva a pegar. Quiero compartirles este caso que hoy día tuvo la gentileza de mandarme unas fotografías del doctor Cruz, probablemente en esta semana hizo este procedimiento, vio que había este webinar y muy comedidamente me hizo llegar estas fotografías, entonces dije que las iba a poner y le iba a agradecer, así que muchas gracias Francisco por estas fotografías. Miren ustedes, este es un paciente que tiene una rigidez de codo, ven ustedes algunos osteofitos en la fosa posterior, en la punta del olecranon, miren ustedes la resonancia donde se ve esa fosolectaniana completamente llena de tejido, el paciente colocado de cúbito crono y se procede a hacer la artroscopía. Miren ustedes esta brida tan, tan grande que se ve, entonces claro, esta es la causa también de una rigidez, se realiza la capsulotomía anterior, se realiza el debridamiento de la punta del olecranon, se rebaja un poquito la punta del olecranon y miren ustedes cómo se logra una extensión bastante buena solamente con esta artroscopía. Entonces realmente es un procedimiento que funciona muy bien. El otro ámbito en el que podemos estar es un paciente que tiene ya una artrosis de codo instaurada, entonces este es un paciente que tiene un espacio articular todavía bueno que permite hacer una artroscopía, pero que tiene rigidez. Es una patología relativamente común, más se da en varones en edad media, generalmente está asociado a trabajos manuales y existe algunos síntomas como dolor, pérdida de la movilidad y la presencia de cuerpos libres, esto es característico en la artrosis, mientras que en la artrofibrosis postraumática no suele haber tanto presencia de cuerpos libres en la artrosis, ¿Qué es lo que hacemos? Hay muchas técnicas que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, pero en general lo que se intenta es trabajar ambos compartimentos, liberar todo a la parte anterior, liberar toda la parte posterior, quitar los osteofitos que se han producido, ampliar los espacios tanto en la fosa coronoidea como en la fosa olecraniana para que haya una mayor libertad de movilidad y la ventaja que tiene el hacerlo artroscópico es que definitivamente disminuye las posibilidades de lesiones metatrogénicas. ¿Qué hacemos entonces? Debridamos, miren, en este caso hay un osteofito muy grande ahí, hay un cuerpo libre también, entonces empezamos por retirar esos cuerpos libres para que el codo pueda movilizarse más libremente. Miren ustedes ese fragmento grandote que tenemos en pantalla, eso definitivamente está bloqueando ese codo, entonces hay que retirarlo. Debemos hacer una remodelación húmerocubital. En esta imagen que están viendo ustedes ahí, estamos ya en el compartimento posterior, estamos en la fosa olecraniana que está llena de tejido, que está con osteofitos, entonces hemos retirado esos osteofitos y ahorita con una fresa, lo que vamos a hacer es con la fresa motorizada vamos a ir ampliando esa fosa, ampliando el espacio, disminuyendo un poquito el grosor de los pilares para que nuestro olecranon pueda entrar libremente a esta cavidad y la extensión sea mejorada. ocasionalmente podemos hacer una resección de la cúpula radial, esto va a ayudar muchísimo para ganar pronosupinación, hacemos la liberación capsular en 360 grados, es útil previamente hacer una tomografía con reconstrucción 3D para poder hacer una planificación adecuada y estos son los pasos que podemos hacer. En ocasiones esta lámina que queda entre la fosa cubital, la fosa cronoidea y la fosa olecraniana la podemos perforar y dejar un solo agujero que comunique ambas zonas del codo y de esta forma vamos a ganar movilidad. Es un procedimiento descrito que funciona muy bien así que si en algún momento tenemos la dificultad de que no logramos una buena extensión o flexión porque todavía sigue habiendo un tope ahí pues no hay problema en que nos perforemos esta lámina y dejemos conectada el compartimento anterior con el posterior. Ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia? Como habíamos hablado desde el principio no hay unos números así tremendamente grandes sin embargo sabemos que es un procedimiento que está funcionando bastante bien. Este es uno de los últimos artículos publicados y de mejor nivel de evidencia en el cual se logran juntar 143 codos con 44 meses de seguimiento que es un tiempo bastante bueno. 75 de ellos eran postraumáticos y 68 eran no traumáticos. Los resultados de movilidad tanto en el un grupo como en el otro grupo bastante buenos bastante similares no hay diferencias estadísticamente similares y en promedio se mejoran 40 grados de movilidad con solamente hacer la otroscopía. ¿Cuál es la diferencia con entrar y hacer solo una movilización bajo anestesia? Porque esa es la gran pregunta. El tema es que la movilidad bajo anestesia no sabemos que estamos rompiendo. no es algo controlado es muy desagradable tener una fractura o que se pase una fractura inadvertida por hacer una movilización bajo anestesia. Entonces es un procedimiento al que realmente no estamos sabiendo qué es lo que se rompe. En cambio si nosotros hacemos un debridamiento horoscópico y lo hacemos viendo qué es lo que estamos quitando es un procedimiento bastante seguro en el cual vamos a saber qué estamos rompiendo qué estamos quitando y por qué está ganando la movilidad nuestro paciente entramos con una planificación de qué es lo que vamos a quitar de qué es lo que vamos a mejorar entonces definitivamente creo que no no hay mucha comparación entre lo que al final tiene que ir seguido de fisioterapia fundamental porque si no la artroscopía nos va a durar dos semanas y después de eso el paciente vuelve a lo mismo. En nuestro centro disponemos de este dispositivo mecánico es un movilizador pasivo del codo entonces este artromotor nos ayuda mucho durante las primeras semanas porque de esta manera tenemos un control en grados específicamente de cuánto vamos ganando semana a semana y podemos de esta forma mejorar flexoextensión y pronosupinación sin embargo no es imperativo el uso del mismo lo podemos hacer de forma manual como están viendo en las fotografías y el terapista ejerciendo un brazo de palanca corto puede empezar a trabajar desde el principio y normalmente después de una liberación artroscópica al siguiente día le estoy mandando al paciente a que empiece terapia fundamental por ello utilizar siempre hielo la crioterapia al final de las sesiones de fisioterapia es fundamental porque ese codo después de la manipulación se hincha mucho y procedemos ya después a hacer movilidad activa y pasiva así como fortalecimiento muscular alrededor del codo importante también la propriocepción desde los primeros momentos eso va a ser muy importante para que nuestro paciente pronto se pueda recuperar ¿cuánto tiempo lo vamos a tener en fisioterapia? pues probablemente alrededor de 6 meses ese es el tiempo que le tendremos a nuestro paciente en fisioterapia o en ocasiones es útil el uso de férulas nocturnas ya cuando ha pasado unos 3 meses de fisioterapia yo generalmente le mando al paciente que por la noche se mantenga con una férula en extensión y en el día pues se la quita y hace su vida normal y su fisioterapia esa más o menos es una idea general de lo que podemos hacer con artroscopía en un codo rígido les agradezco mucho por su atención para llevar a casa este es el mensaje este es un procedimiento seguro si es que se lo hace con un buen entrenamiento siempre hay algo más que se puede hacer por nuestro paciente a mí me llega mucho paciente que le han dicho que no que ya su codo así se va a quedar y tiene que aprender a vivir con eso y no es realmente justo el darle ese pronóstico de limitación a un paciente cuando quiere hacer muchas cosas y sabemos que se pueden hacer hay que involucrar al paciente en su tratamiento como en casi todas las cosas que hacemos en ortopedia si el paciente no está convencido de lo que tiene que hacer y sabe qué es lo que vamos a tratar con él no nos va a ayudar no hay que dar tampoco falsas expectativas siempre a pesar de una excelente movilidad que logremos con una liberación artroscópica se van a perder entre 10 y 20 grados después de unos meses y entender el porqué de la rigidez para poder encaminar el tratamiento eso es fundamental en el manejo artroscópico este es nuestro equipo con el cual trabajamos nosotros estamos en Quito, Ecuador somos un grupo de ortopedistas cada uno que se dedica a diferente subespecialidad y estamos a las órdenes para contestarles cualquier pregunta muchas gracias muchas gracias estimado Bayron realmente muy didáctica tu presentación muy clara y muy amena además la verdad que yo tengo un par de preguntas para ti claro ¿qué pasa cuando hay algunas alteraciones a nivel de la piel? ¿qué pasa si hay arañas vasculares? si tú ves algún enrojecimiento en la piel ¿qué medidas debes tomar para poder realizar una artroscopía? bueno yo creo que mientras no haya grandes cicatrices que deformen el codo no haya transferencias musculares o nerviosas se puede hacer en piel la agresión es mínima hacemos una incisión de 4 milímetros solamente de piel y luego después de eso ingresamos de manera roma entonces realmente la agresión en piel es mínima mínima pero si ya es un paciente por ejemplo que ha tenido quemaduras en el codo o que tuvo una fractura expuesta probablemente no sea el mejor candidato porque en el proceso de cicatrización las estructuras anatómicas pueden haber cambiado unos milímetros de su posición original y eso va a ser suficiente como para que nuestro riesgo de una lesión hiartrogénica aumente entonces el caso ideal es del paciente que tuvo su fractura le operaron no se transpuso el nervio pero está con pérdida de la movilidad o aquel paciente que ni siquiera se los llegó a topar sino que se cayó se luxó o solamente tuvo una lesión osteocondral y sigue con dolor y está el codo rígido ese probablemente es el mejor paciente pero si nosotros tenemos alguien en el que ya la lesión en piel y en musculatura es gruesa marcada es preferible no hacer este procedimiento para evitar complicaciones perfecto hay una pregunta desde Chile doctor usa bomba la óptica tiene que ser normal utiliza mini instrumentos podrías aclarar un poquito más ok no uso bomba generalmente solo uso a caída libre si nosotros utilizamos bomba está descrito y se lo puede hacer a veces lo he hecho no sobrepaso de 30 o 35 milímetros la presión de bomba porque más allá de eso empieza ese codo a hincharse y tenemos alto riesgo de hacer un síndrome compartimental entonces mi recomendación es no necesitan bomba para este procedimiento solamente con la bolsa de 3000 ligeramente elevada es suficiente como para tener una adecuada distensión no necesitamos succión en los instrumentos probablemente si es que ingresamos con la radiofrecuencia sí porque la radiofrecuencia genera calor pero si utilizamos el shaver no hace falta ponerle succión solamente abrimos la llave y dejamos que a caída libre desfogue eso nos protege mini instrumentos pueden ser útiles hemos utilizado a veces una radiofrecuencia más delgada que sí puede ser útil pero no es estrictamente necesario yo lo que sí pienso que sí es algo muy muy útil es utilizar un artroscopio de 2.7 largo porque ese sí me da mucha más libertad de movimiento dentro de la articulación tú en las radiofrecuencias recomiendas la monopolar o la bipolar en la radiofrecuencia generalmente utilizo monopolar sí creo que a ver en general en el codo no hay que utilizar tampoco mucha radiofrecuencia porque estamos cerquita de los nervios entonces sí los podemos lesionar es mejor tratar de hacer todo mecánico de brindamiento mecánico si es que hay una lesión osteocondral de brindamiento mecánico si es que estamos con la cápsula articular de brindamiento mecánico si tenemos una sinovitis y como estamos utilizando un torniquete así hagamos un de brindamiento amplio no es un procedimiento que nos va a sangrar mayormente entonces realmente la necesidad de utilizar una radiofrecuencia no es del todo necesaria sin embargo si la llegamos a utilizar es preferible que tenga una angulación de 60 grados no funciona muy bien en codo las que tienen angulación de 90 grados son más bien incómodas me parece que es mucho más cómodo que sea una angulación de 60 grados perfecto cuando hacemos las capsulotomías cómo sabemos cuándo debemos parar hasta cuánto tenemos que hacer la liberación ok tomamos como referencia si es que estamos trabajando hacia el lateral pues más o menos debemos ir hasta que estemos en el borde externo de la cúpula radial ese es nuestro nuestro margen y si estamos yendo hacia medial pues completamos hasta que se termine nuestro apófisis coronóide hasta allá vamos a trabajar a veces cuando no logramos una extensión completa podemos llevarnos el fascículo anterior del ligamento colateral medial sin mayor problema estos codos que son rígidos muy raramente van a generar inestabilidad entonces realmente bueno la idea no es llevarse todo el ligamento pero si podemos llevarnos el fascículo anterior del ligamento medial y probablemente eso va a mejorar la movilidad no vamos a tener ningún tipo de complicación porque estos codos son rígidos y no generan inestabilidad la respuesta es estas dos referencias anatómicas sin embargo casi siempre ese es hasta el sitio donde puedes llegar mecánicamente también es decir llega un punto en el que por más que metas tu radiofrecuencia ya no puedes avanzar más allá o en el que metes tu shaver y ya no puedes avanzar más allá porque ya estás en el borde de la articulación entonces no es difícil de identificar hasta dónde llegar perfecto bueno Fernando Claros ¿tienes alguna pregunta? Sí Bayron una pregunta en forma general yo sé que muchas veces no es comparable pero ¿va mejor en las artrosis postraumáticas o en las primarias hay alguna diferencia? Yo creo que en general todas las artrosis primarias van un poco mejor de los artículos que he podido revisar pero no hay grandes series cuando ya se juntan y se hacen estudios más grandecitos que logran conseguir más de 200 pacientes por ponerte un número no hay algo estadísticamente significativo pero cuando revisas las series pequeñas ahí sí notas que la mayoría de veces los pacientes que tienen una artrosis postraumática no ganan tanta movilidad como aquellos pacientes que tienen una artrosis primaria y esto es como que lógico si yo tengo una articulación que es menos congruente probablemente la movilidad no va a ser tan buena comparado con un paciente que tiene una articulación bastante congruente una pregunta más por favor si hipotéticamente tú tuvieras que hacer un procedimiento combinado por ejemplo la transposición del nervio cubital y tuvieras que hacer algo intraarticular tú vas primero por la artroscopía o de entrada puedes hacerlo ya de como una cirugía abierta yo voy primero por la artroscopía hago la sinovectomía retiro cuerpos libres hago todo lo que tenga que hacer en la articulación y una vez que termino eso ahí sí paso a hacer la transposición abierta del nervio cubital ¿por qué hacerlo así? porque si hacemos lo contrario le vas a tener al nervio en el compartimento anterior y entonces al tenerlo ahí ya se te dificulta para poder tener un buen manejo de tu portal de trabajo entonces definitivamente siempre toca primero hacer la artroscopía con los parámetros anatómicos que habíamos mencionado y una vez que se termina eso ahí sí pasar a hacer la transposición del nervio perfecto hay una pregunta del doctor Ponce de León de Perú la indicación de movilización forzada se hace antes o después de la liberación artroscópica perdón no se me cortó si la indicación de la movilización forzada se realiza antes o después de la liberación artroscópica ok siempre hacemos primero la liberación artroscópica liberamos todas las estructuras y una vez que hemos terminado valoramos cuánto da si es que yo tengo alguna dificultad por ejemplo ya liberé la cápsula anterior ya liberé la cápsula posterior ya quité todo el tejido que tenía en la fosa cubital la fosa olocraniana pero sigo teniendo déficit de flexión entonces digo bueno a lo mejor me faltó un poquito liberar el tríceps debe tener quizá adherencias del tríceps hacia el húmero entonces lo que hago es me meto con el artroscopio y de manera roma con el decolador o con la varilla de Wissinger libero el tríceps de la cara posterior del húmero y vuelvo a valorar cuánto me está dando porque la idea es que con la artroscopía sí puedes forzar un poquito como para ganar quizá unos 10 grados más pero al final de la artroscopía debería ya el codo moverse sin necesidad de que tú hagas tremenda fuerza es decir probablemente esa parte de la movilización sí puede ser un gesto añadido como para mejorar en algo 10 graditos 15 graditos más a tu flexión o a tu extensión por adherencias que puedan haberse quedado por ahí sin cortar o alguna cosa adicional pero la gran mayoría de la movilidad que tú consigues se da por el procedimiento artroscópico no por la movilización y la movilización definitivamente si la hacemos será al final de la artroscopía no al principio perfecto yo tengo una pregunta ¿qué pasa si hemos hecho la artroscopía lo más arreglada posible de artroscopía de codo hemos hecho los 6 meses de fisioterapia y aún así el paciente no mejora ¿tú recomiendas hacer un segundo procedimiento artroscopico continúas con la fisioterapia o ya de por sí le planteas alguna otra liberación abierta? Algo estuvo mal si es que no andó porque ese paciente del quirófano tiene que ya salir con una buena movilidad entonces la verdad es que desde el principio yo ya debería saber si lo hice bien o lo hice mal si desde el quirófano veo que no logré movilidad no la va a lograr después con fisioterapia lo que sí puede pasar es que después de hacer la liberación artroscópica en los siguientes meses se pierda entre 10 y 15 grados de movilidad en relación a lo que salió de quirófano eso sí ocurre y casi siempre les advierto a los pacientes que el grado de movilidad que se obtuvo en el quirófano es tanto y que probablemente se pierda un poquito en los siguientes meses pero que hay que trabajar en la fisioterapia si la fisioterapia se complica es decir salió del quirófano con una buena movilidad empezó su terapia y al principio andaba bien pero luego empieza a perder movilidad algo está pasando entonces o se nos volvió a pegar porque el paciente dejó de hacer la terapia o no le están haciendo una buena fisioterapia o empezó a hacer una osificación heterotópica entonces si vemos que hay complicaciones hay que chequear qué es lo que está pasando probablemente volver a hacer una resonancia a ver si nuevamente se volvieron a formar si son una sinovitis hay cuerpos libres otra vez hay hibridas una osificación heterotópica está en formación en fin hay que buscarle cuál es la causa anatómica o la fisioterapia que es lo que están dando mal perfecto otra pregunta del doctor Jorge de Chile ¿tiene alguna experiencia con las barras antiadherente el tipo de INAVIC para evitar las residivas? barreras no la verdad es que no 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 ocupamos ningún tipo de sustancia antiadherente no tengo experiencia no las distribuyen en mi país así que poco podría hablar al respecto no conozco perfecto bueno querido Bayron la verdad que te agradecemos por esta charla tan enriquecedora y creo que hemos llegado al final del webinar y te agradeceríamos si podemos contar contigo para alguna otra charla y realmente sabemos que tu experticia en codo y en hombro es bastante buena así que te pedimos si en algún momento también podemos contar con tu asistencia siempre las órdenes para mí un gran honor el que me hayan invitado y pues además de de ser enriquecedor este tipo de actividades es muy grato poder ver a los amigos como ustedes y y al panel que nos escucha podernos conectar al menos de esta manera así que siempre a las órdenes y que bueno que todo haya salido bien esperemos pronto poder hacer más reuniones de forma física Fernando claro que sí muchas gracias por tu participación y a los participantes por su asistencia realmente muy didáctica muy clara y con los mensajes muy claros agradecidos con todos muy buenas noches y mejor mensajes cuídense mucho y cuiden a la familia gracias buenas noches gracias una feliz noche a todos adiós gracias chao chau